Docentes y alumnos paralizaron actividades en la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, en protesta contra los abusos de autoridad por parte del director de la institución, Francisco Guzmán Marín. Denunció el presidente del Consejo Estudiantil, Edilberto León García. Por lo que estamos movilizándonos ahora es porque no se nos ha respetado lo que es la ley de gratuidad, se nos están cobrando cuotas de inscripción. Aparte hemos sufrido nosotros como Consejo Estudiantil ciertas agresiones por parte de la dirección. Hay alrededor de 50, 60 quejas de maltrato laboral, de persecuciones, de agresiones. Básicamente tienen que ver con que no se conoce la vida activa del Consejo Técnico de la institución y todo el poder se centra en el director, el cual ha llegado a los abusos. Edilberto León García dijo que incluso existe una alumna que dijo ser víctima de abuso sexual por parte del director, pero que por temor no lo ha denunciado. De eso preferiría no hacer mención ya que la compañera tiene mucho temor y no desea comentar del asunto, pero hace un momento frente a todos los compañeros que estábamos en el aula magna, ella manifestó esa situación. Los inconformes dijeron que presentarán una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para Cuasar TV, Andra Fernández.